Bienvenidos al capítulo número 2 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el Tío Tech y en este capítulo por fin vamos a crear nuestra primera tabla dinámica y vamos a ver qué opciones nos ofrece bien antes de comenzar con este capítulo lo recomendable es que ustedes descarguen miren este pequeño archivo que estamos observando para que puedan practicar mirando este tutorial bien vamos a comenzar de una vez y lo primero que hacemos miren es ver cómo está estructurada nuestra tablita no por acá tenemos una fecha por acá tenemos los vendedores tenemos la tienda donde se ha vendido y los productos y acá el precio o el importe por cada venta que este vendedor ha realizado no en realidad está bastante sencilla esta tabla miren nuevamente fecha el vendedor la tienda donde ha vendido el producto que ha vendido y por acá el importe lo primero que hacemos para crear nuestra primera tabla dinámica es seleccionar todos nuestros datos ok seleccionamos miren todos nuestros datos en caso de que la tabla sea muy grande de que tus registros sean muchos sean miles también podemos utilizar el teclado miren podríamos presionar la tecla control y luego la tecla y no se olviden control y de esa manera seleccionas miren seleccionas toda tu tabla de una forma muy rápida ok controle ya tenemos seleccionado toda nuestra tabla una vez seleccionado vamos a ir acá a la pestañita insertar vamos a dar un clic en insertar y acá en la mano izquierda tenemos el grupo de tablas acá tenemos tres opciones que le vamos a ver en este segundo capítulo ok tenemos el pivot table que básicamente sería las tablas dinámicas en el centro tenemos las tablas dinámicas recomendadas el mismo excel nos da una recomendación y por acá tenemos simplemente la tabla que nos permite básicamente administrar y analizar de una forma muy fácil nuestros datos bien vamos primero por la izquierda vamos a crear nuestra primera tabla dinámica le damos un clic acá a mí me aparece el pivot table pivot table por la versión de excel que yo tengo seguramente a ti te va a aparecer tablas dinámicas ahí bien si es que no tienes la misma versión que la mía bien vamos a dar un clic acá miren vamos a dar un clic acá y les va a saltar les va a saltar esta ventanita que estamos observando aunque esta ventanita en la primera opción miren en la primera opción acá aparece el rango de los datos que acabamos de seleccionar que es toda esta tabla que estamos observando ok te aparece el nombre primero gente entre apóstrofes base de datos base de datos es el nombre de la hoja miren acá bajito esta base de datos seguido del signo de interrogación y acá viene recién el rango ok miren comienza en el b2 que está acá el b2 acá con todo el encabezado y termina en el f 31 que vendría a estar acá abajo no miren acá hasta el efe y a la izquierda a la izquierda está en la celda 31 ok columna efe fila 31 ahí tenemos el rango luego si bajamos un poquito acá tenemos dos opciones la primera es me dice nueva hoja de cálculo donde deseas colocar tu tabla dinámica si seleccionamos la primera opción te va a crear automáticamente una hoja nueva o si seleccionas la segunda opción le puedes ubicar en esta misma hoja vamos a probar una por una ok vamos a dejarle en nueva hoja de cálculo le damos en aceptar y acá miren acá la mano izquierda tenemos el área donde se va a mostrar nuestra tabla dinámica bien a la derecha a la derecha tenemos todos los campos de nuestra tabla dinámica aquí a la derecha estas opciones que estás viendo es donde nosotros vamos a estructurar nuestra tabla dinámica ok miren acá en la parte superior tenemos todos los encabezados este este que dice fecha vendedor tienda producto importe todos estos datos que observas acá son los mismos los mismos que tu base de datos los mismos que tu tabla todos los encabezados miren fecha vendedor tienda producto importe todos estos datos siempre siempre van a aparecer acá ok entonces abajo tenemos las áreas tenemos el área de filtro tenemos el área de columnas tenemos el área de filas y tenemos el área de valores ok estos datos estos datos tú lo puedes arrastrar a cualquiera de estos campos ok y tu tabla dinámica sin poner ni una fórmula automáticamente se va a estructurar bien esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo pero vamos a ir probando qué más opciones tenemos para crear nuestra primera tabla dinámica bien vamos a seleccionar nuevamente con control y seleccionamos toda nuestra tablita con control nuevamente nos vamos acá la pestaña insertar nos vamos a pivot table o tabla dinámica como lo encuentres en tu versión de excel y te va a saltar otra vez la misma ventanita no ya sabemos que acá en la primera opción está todo el rango de datos que hemos seleccionado no y acá nueva hoja es lo que acabamos de hacer que nos crea una nueva hoja y vamos a ir acá hoja de cálculo existente miren le podemos dar un y una ubicación si yo quisiera si yo quisiera que esta hoja de cálculo por ejemplo mi tabla dinámica se ubique acá miren doy un clic aquí pero ojo tienes que seleccionar primero das un clic aquí en ubicación y seleccionadas por ejemplo acá ok acá quiero que aparezca mi tabla dinámica más abajo tenemos miren elija si quieres analizar varias tablas dice si le das en agregar bueno es una opción que lo vamos a ver más adelante pero ahí podemos relacionar nuestras tablas pero lo vamos a dejar en blanco por ahora por ahora ok no lo vamos a marcar y le damos en aceptar y miren que ahora o ahora acá ahora acá ya puedo estructurar mi tabla dinámica y lo tengo en la misma hoja que mi tabla o mi base de datos y nuevamente me vuelven a aparecer nuevamente me vuelven a aparecer acá los campos todos mis encabezados vienen todos mis encabezados y abajo las áreas para estructurar mi tabla dinámica en caso de que te de que se cierre miren a la derecha lo puedes cerrar en la equis en caso de que se cierren las opciones para estructurar tu tabla dinámica te vas acá en el cuadrito acá le das clic derecho en cualquier parte a ver y dice mostrar lista de campos ok clic derecho y dice mostrar lista de campos un clic acá y nuevamente aparecen acá todas las opciones para que puedas estructurar tu tabla dinámica bien vamos 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 voy a retroceder miren para que se elimine la tabla dinámica vamos a seleccionar nuevamente en otros datos con control y seleccionamos controle miren seleccionamos controle nos vamos nuevamente acá a la pestañita insertar y ahora sí vamos a tablas dinámicas recomendadas aquí básicamente el mismo excel te va a recomendar algunas opciones de estructura para resumir tus datos vamos a ver qué nos ofrece tablas dinámicas recomendadas le damos un clic nos va a saltar esta ventanita y miren acá a la izquierda acá a la izquierda nos ofrece algunas opciones recomendadas no acá nos está resumiendo miren suma de importe por vendedor nos está resumiendo por vendedores acá nos está resumiendo por tiendas cuánto se ha vendido por tiendas y por acá nos está resumiendo por producto cuánto se ha vendido por producto que son sumas ok son sumas todos estos ok pero pero les comento que las tablas dinámicas recomendadas lo que te recomienda el excel casi no se utiliza ok porque en realidad estructurar una tabla dinámica es sumamente sencillo bien es sumamente sencillo y es por eso que casi bueno abajo bajo mi experiencia casi nunca se utilizan las tablas dinámicas recomendadas son pocas las veces donde atina lo que tú estás buscando bien pero le vamos a dar en aceptar para que vean le vamos a dar en aceptar y me aparece miren acá está acá a la izquierda mi tablita dinámica pero pero esta vez miren me acaba de resumir por el producto ok por producto y acá está la suma es la suma total de lo que se ha vendido en total por producto bien acá están los valores miren a la derecha miren a la derecha que acaba de utilizar acá en los campos de la tabla dinámica acaba acaba de utilizar el producto y el importe ok lo arrastró hacia abajo el mismo excel lo hizo en filas nos puso productos y en valores el importe bien esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo pero aquí tengo mi tablita dinámica que el mismo excel me acaba de recomendar bien miren como última opción como última opción acá tenemos este que dice tabla ok este que dice tabla básicamente te sirve para que los datos sean más dinámicos por ejemplo para que me entiendan miren vamos a crear una tabla dinámica recomendada ok a ver a ver si una tabla dinámica recomendada si miren o vamos a utilizar esta esta que tenemos acá miren esta que tenemos acá ok ahí lo tenemos quiero que observen que acá hay productos por ejemplo impresora impresora suma 500 si yo pongo acá si yo pongo acá miren vamos a vamos a inventar cualquier dato vamos a inventar cualquier dato vamos a poner la misma fecha por ejemplo vamos a ponerle acá pedro noriega a ver tienda tienda ve y por acá impresora ok eso es lo que me interesa mire el mismo producto le vamos a poner acá impresora vamos a suponer que ha vendido mil ok mil soles en impresora acá lo tenemos miren estoy agregando impresora y acá está mil si yo me voy acá a la base datos que me ha recomendado y le doy en actualizar clic derecho acá mire estamos en impresora debería sumar debería sumar miren debería sumar 1500 clic derecho le damos a actualizar así se actualizan las tablas dinámicas le doy en actualizar y miren que el 500 no aumenta debería aumentar porque es lo que hacen las tablas dinámicas no me está agrupando todas las impresoras y me está sumando en este caso no aumenta porque los datos no son dinámicos que se puede hacer en este caso ahí es donde entra a tallar esta opción que dice tabla ok le vamos a utilizar miren yo voy a eliminar esto voy a eliminar y vamos a seleccionar nuevamente todos nuestros datos no se olviden con control control seleccionamos todo y ahora sí nos vamos acá a la pestañita insertar y vamos a utilizar esta opción que dice tabla esta opción básicamente va a ser que todos tus registros tengan un nombre y aparte de ello también te va a servir para que cada vez que tú agregues un nuevo registro se pueda actualizar también en la tabla dinámica y el rango no sea fijo ok eso quiere decir que la base de datos puede ir creciendo para eso sirve esta opción tabla la tabla lo puedes crear antes miren lo puedes crear antes y después crear tu tabla dinámica o también puede ser después común es como es en este caso miren en este caso ya está creada la tabla dinámica pero yo vengo selecciono todos mis datos me voy a la pestaña insertar me voy nuevamente a tabla un clic acá me va a saltar esta opción le doy en aceptar miren y la tabla ya está creada ok aparte de eso también la tabla dinámica ya está creada pero cuando yo agrego un nuevo registro miren un nuevo registro vamos a ver acá le voy a dar 20 09 de la misma fecha ok miren por acá el mismo nombre solamente para hacerlo rápido tienda ve y pero ojo a casi el mismo producto miren el mismo producto es impresora no por acá y impresora y lo tenemos ok por acá por acá voy a poner miren si acá está 100 acá voy a poner mil 1 2 3 ok enter y si me voy ahora si miren ahora si le voy a hacer lo mismo acá esta impresora miren impresora le voy a poner de color amarillo y le doy clic derecho actualizar miren que ahora sí ya se acaba de actualizar ok me acaba de agregar mil soles a los 500 que tenía antes y acá ya lo tengo miren acá ya lo tengo ok en la tabla dinámica se va a actualizar gracias a que tú gracias a que tú has creado acá esta opción las dado un clic acá en la opción de tabla ok y quiero que observen que acá hay una línea azul esta línea azul siempre va a ir creciendo por ejemplo si tú pones un nuevo dato acá miren la línea azul y abajo ok de esta manera si yo vuelvo a poner acá impresora miren impresora impresora y le pongo acá nuevamente mil enter y me voy acá miren actualizó y ahora es 2500 ok de esa manera tu tablita dinámica siempre va a ir creciendo y con eso nos vamos a quedar hasta aquí bien no te olvides que la opción tabla le puedes crear antes de crear tu tabla dinámica o también lo puedes crear después que se ha creado tu tabla dinámica bien si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta para este capítulo comenta el vídeo les voy a leer y les voy a tratar de responder en el siguiente capítulo bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos en el siguiente vídeo